Un acercamiento todavía mayor con el método Strasberg del que hemos tenido hasta ahora porque fue un acontecimiento encontrarnos con Ana en el Teatro Sogem, ahí en el Wilberto Cantón, que es la escuela de escritores de nuestro país. Un grupo tan nutrido de primeras actrices y primeros actores, actores notables, el caso de Sergio Jiménez, que en paz descanse, el maestro Sergio Jiménez, estaba Luisa Huertas, también estaba Luis Rávago, estaba Lili Aragón, Mercedes Pascual, Adriana Ruel, Marta Aura, en fin, una lista deslumbrante de primeras figuras, teatro, radio, televisión, cine, incluso se podría decir que distintas generaciones también estaban reunidas en ese grupo durante el seminario que impartió Ana en México y fue realmente una experiencia estremecedora por las grandes expectativas que teníamos entonces, por los deseos infinitos, el apetito enorme de por fin tener cerca, ya no a Lili, pero a su viuda. Una mujer que había estado trabajando el método mañana, tarde y noche, con la misma disciplina que Lili proponía en sus trabajos, obviamente para haber sido una pareja como la formaron ellos dos, uno entiende solamente la simbiosis, la retroalimentación, la coincidencia constante con el trabajo de Strasberg, que queda afortunadamente en las manos de Ana al fallecer Lili, así que pues estábamos extasiados con ella, se vendió a la sazón, se vendió un libro titulado Un Sueño de Pasión, en la portada se mostraba a Lili dando clase, y era una traducción al español de una versión que no circula fácilmente en México, de toda su aventura en la construcción del método, de toda su aventura en la formación del teatro, del grupo de teatro, y de posteriormente su trabajo con Sanford Meissner, con Estela Adler, etc., de Tahagen, en fin, el famoso Actors Studio, un contacto, por ahí describen el libro, un contacto que tuvo con Grotowski, con el príncipe Constante, de Calderón, y sus experiencias alrededor de este trabajo, en fin, Un Sueño de Pasión se volvió un libro de referencia obligada para nosotros, y la experiencia de estar con ella en ese seminario fue inolvidable, haber podido despejar muchas de las mitos o dudas que hasta entonces todavía flotaban en el ambiente, fue un momento histórico, ahora que estamos a punto de hacer nuevamente contacto con ella en Puerto Vallarta, pues estamos muy entusiasmados, estamos muy motivados y nos sentimos muy afortunados de ser parte de otro capítulo en la historia del teatro en México, por cuanto tiene que ver con esta necesaria cercanía y retroalimentación de artistas tan notables que nos visitan y de poderles mostrar, de poderles dar a cambio también un poco una probadita de lo que ha sucedido en México, un poquito en teatro.